Yo pienso en mi caso particular. Yo tengo ascendencia española, ascendencia inglesa, ascendencia portuguesa, ascendencia judía, ascendencia belga y alguna ascendencia normanda también. Es decir, tengo muchas razas. Recuerdo una frase de Chesterton, vuelvo a Chesterton siempre. Le empiezo la biografía de Browning, diciendo que Browning nació en Londres, que su padre era escocés, digamos, que su madre tenía sangre alemana y tenía sangre judía, que tenía alguna sangre francesa. Es decir, dice Chesterton, era un inglés típico. Creo que esa pluralidad de sangre es lo típico de todos nosotros. Además, hay dos razas que influyen más allá de las aventuras anteriores de nuestra sangre. Esas dos razas serían la hebrea y la griega, ya que en todos nosotros está, más allá de las vicisitudes de nuestra sangre, en todos nosotros está el rumbo de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esos son inconcebibles sin Israel. Y también está la filosofía griega, también está Platón y está Grecia. Y Grecia nos llega también, puede llegarnos también étnicamente, por medio de Roma, ya que Roma fue una extensión helenística, ya que Roma fue una difusión de Grecia. Ya que no conocemos a Virgilio, sino a Homero, no conocemos a Lucrecio, sino filósofos griegos. Es decir, que todos nosotros somos europeos, europeos desterrados, pero ¿por qué no? Somos también orientales, ya que somos hebreos y ya que, ¿por qué negarnos a la influencia de las grandes naciones del Oriente? ¿Por qué negarnos a la India, a Persia, a la China, al Japón? Sería este absurdo. Creo que precisamente los argentinos tenemos el deber de ser más hospitalarios que los europeos. Un europeo tiende a olvidar que es europeo y suele recordar que es inglés, que es austríaco, que es islandés y olvida que es europeo. Pero nosotros, que tenemos Europa un poco atrás y podemos ver el bosque, porque no lo ocultan los árboles, sabemos que somos europeos. Podemos elevar todas esas influencias. Y creo que ese algo típico argentino es la hospitalidad de la mente argentina. Ese hecho de que siempre nos interesó el mundo. Es decir, que fuimos como hace un momento y que debemos seguir siéndolo. Somos fácilmente cosmopolitas, a diferencia de los europeos que son fácilmente provincianos. Creo que nosotros tenemos todo ese pasado y tenemos también todo el pasado del Oriente, como he dicho. Tenemos que hacer algo nuevo con todo eso. Pero no debemos negarnos a nada. Debemos ser hospitalarios con el mundo. Debemos leer todos los libros. Deberíamos, teóricamente, aprender todos los idiomas. Conocer todas las experiencias de todos los hombres. Yo he tratado de hacerlo, pero de un modo modesto. Me falta el viejo, por ejemplo. Me falta el hebreo. Me faltan las lenguas orientales. Pero, sin embargo, trato de seguir estudiando. Y en este momento estoy estudiando islandés, que es la forma primitiva de la lengua escandinava. Y la que se habla ahora en Islandia. Y que me abre las edas y las sagas. Es decir, yo sigo estudiando, a pesar de mis avanzados, de mis demasiados 78 años. Y la que se habla ahora en Islandia.